Bueno, esa tarde nos complace mucho felicitar al nuevo equipo del Patio de los Perfumes. Vamos a hablar con Estefan, que es el que va a llevar el corazón del restaurante, que es la cocina. Y nos va a contar también un poco la carta en que va a consistir. Bueno, como veis, estamos en el patio y hemos pasado por los salones tan bonito y espectacular. Es un sitio emblemático en Marbella, en el casco antiguo de la ciudad. Vamos a pasar a saludar al chef de cocina. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, pues encantada de conocerte. Me decía que según comenzáis con la carta del Patio de los Perfumes, que tengo curiosidad en saber qué contiene la carta. Bueno, la carta contiene sobre todo lo que son, vamos a elaborarla a partir de productos de aquí. Producto todo fresco, pues bueno, se puede basar en el atún y trabajamos sobre todo lo que son productos de temporada. Y bueno, ahora pues estamos, digamos, apostando por tratar de dar un restaurante diferente con otra decoración para Marbella. Y bueno, para mí personalmente como jefe de cocina, pues es un reto, ¿no? Digamos. O sea, la cocina me diría que es cocina mediterránea. Sí, es cocina mediterránea, internacional, tiene un toque francés, tiene un poquito de todo, ¿no? Pero básicamente sí, es mediterránea e internacional, podríamos decir así. ¿Qué horario va a mantener el restaurante? Se cierra hasta las 12 para cenar y luego pues el restaurante hasta las 3 de la mañana. Es un sitio precioso. Por eso así tiene el restaurante, pues zonas así para tomarse una copa después de cenar. Y la verdad que es un sitio muy agradable, ¿no? Pues Estefan, te deseo mucho éxito y que vea todo el mundo a probar esta exquisita gastronomía por Estefan y disfrutar de estas instalaciones tan bonitas. Enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, saludamos a Julia que es la maître. La maître es alguien también muy importante, su puesto de trabajo, puesto que de ella depende también que el cliente sea a gusto. Y esa es su misión, ¿no? Julia, ¿cómo estás? Pues mi misión, muy bien, muchas gracias. Bienvenida Elena al patio de los perfumes. ¿Te gusta? Me encanta, Julia. Tú imagínate que es la primera vez que vengo al restaurante a sentarme, a comer. Esa gastronomía tan exquisita, ¿qué me recomendarías? Sí, para, si te gusta, hay un poco de cosas. Tuna samantata es riquísimo. Hay caviar, hay muchas cosas de entradas con pescado. Y las platas principales, la carne es muy bien, pescado riquísimo. Ravioli, risotto con pollutos, ¿se llaman pollutos? Sí. Muy, muy rico la comida. Bueno, y también como maître, ¿con qué acompañamos? ¿Qué cardos tenéis para acompañar esa guisita a gastronomía? ¿Qué cardos? ¿Qué cardos? ¿Qué vinos? Oh, tenemos vinos españoles, vinos franceses, muy, muy bien. Puedo beber muy caro, un petrus por 2.700 hasta un vacío de 22, 27 euros. Hay mucho, hay una... Para todos los gustos y para todos los bolsillos. Sí, hay cocteles muy bien, tenemos somas de astral, cocteles muy, muy riquísimos y no son muy caros tampoco. Bueno, pues ya sabéis, a disfrutar en el patio de los perfumes. Muchas gracias, Julia. Felicidades. Felicidades. Dedicăm această melodie din partea mea Livru Pustu și din partea mea Florin Salam pentru sponsorul acestei casete, pentru Rustem Petrișoare. Amar, amar, amar este sufletul meu, că nu ești lângă mine. Amar, amar, amar și-mi este tare greu.